En este tutorial voy a enseñaros otras dos aplicaciones nuevas para la colcha de Padwork que es la aplicación que toca la 13 y la 14 La 13 que aquí puse blanco, el color blanco y la 14, esta es la 13 y la 14 que está en rojo Ya las tengo hechas y ahora voy a hacer la repetición La repetición me toca, la 13 me toca hacerla en gris y la 14 me toca hacerla en negra Como ya las tengo hechas y ya os dije que hay que hacerla doble pues voy a hacerla, esta en gris y esta en negra Bueno, esta la haré en otro color porque el negro no se ve bien para que veáis como se hace Como ya veis es una aplicación preciosa Mira que bonita es Para hacer cualquier cosa No solamente una colcha, claro Y esta igual, son todas muy muy bonitas Bueno, vamos a comenzar a hacer esta Que la voy a hacer en gris Bueno, esta aplicación hay que hacerla múltiplos de trabajar con números múltiplos de 6 Más 5 Bueno, yo aquí la tenía a empezar Y se empieza con una base de cadeneta Ya sabéis, haciendo Vais repitiendo los puntos múltiples 6, 6, 6 Hasta llegar a los centímetros que necesitáis Que ya en los otros tutoriales os explico como lo estoy haciendo yo Y una vez que ya tenéis la medida Aumentáis 5 puntos más Y ya empezamos Bueno, deciros Se empieza Haciendo punto Vareta O punto alto En todos los puntos de la base En todo, en todo Se hace Como estáis viendo aquí Punto alto Porque Ya sabéis como se hace O podéis pinchar otro vídeo Y lo veis como se va haciendo Como se hace el punto alto De todas maneras Que voy a empezar a hacerlo ahora Luego se hace una vuelta Que se va haciendo Un punto alto O vareta Y dejando Un punto Abajo En la vuelta Anterior que hemos tejido Y arriba Se hace arriba Un punto Y abajo Se deja uno Y luego se hace Un punto alto O vareta Y así, así Se va haciendo hasta el final Que por eso os queda Lo que es Estas separaciones Estos calados Luego volvemos a hacer Otra vuelta De puntos altos En todos los puntos Se hace otra vuelta De puntos altos Y luego ya aquí Que ahora lo veréis Se hacen grupos De puntos altos Hechos en el mismo punto Y luego en la otra Es al contrario Se hace Tres puntos altos En cada punto alto De la vuelta anterior Pero se cierran juntos Para que haga El mismo efecto Que la vuelta anterior Al cerrarlos juntos Es como si lo hiciéramos En uno Estas son Una, dos, tres, cuatro Y cinco Estas son las cinco vueltas Que hay que hacer Al principio Son las que se hacen Y Luego ya se vuelve A repetir Cuando terminamos De hacer las cinco vueltas Empezamos otra vez Con la primera vuelta Que es la que voy a hacer aquí Entonces Vamos a dejar A desbaratarnos Y venimos aquí Como si hubiéramos Terminado esta vuelta Entonces Ahora Hemos terminado Las cinco vueltas Que es Lo que es el punto Y Vamos a empezar otra vez A hacer La primera vuelta Entonces Hago Tres puntos De subida Y hacemos En todos Los tres puntos De subida Ya sabéis Que es una vuelta Es una vareta Y ahora Aquí Que tenemos Dos puntos De separación Que hemos estado Que ahora lo veréis Porque De grupo en grupo Terminamos Hacer un grupo De tres puntos Y se hacen Dos puntos De separación Para volver a hacer Otro grupo De tres puntos Entonces Esta es La primera vareta Y Seguidamente Aquí Que tenemos Dos puntos Hechos Hacemos Una vareta Perdón En esta al final No tenemos Dos puntos Siempre se acaba Con uno Que ahora lo veréis También Por eso Hago Una vareta Solo Y Seguidamente Hacemos Una En el punto Que se forma Cuando se cierran Las tres Las tres varetas Se forma Un punto Y aquí Hacemos Otra vareta Y ahora Si Ahora llegamos Aquí Que son Dos puntos Que tenemos De separación Y hacemos Dos puntos Dos puntos Altos O sea Dos varetas Que esto es Lo que equivale A la primera vuelta Por eso siempre dice Cuando se termina La vuelta Que se define El punto Siempre En todos Los patrones Se dice Se vuelve A repetir Se vuelve A hacer La primera vuelta Bueno Ya hemos hecho Los dos puntos Altos En este hueco Y volvemos A hacer un punto En el punto De encima Del bloque De tres puntos De tres puntos Altos Y aquí Volvemos a hacer Dos En las separaciones Que hay De un grupo A otro Como son dos puntos Los que tenemos De separación Ahí se hace Dos puntos Se hace Uno encima Del grupo De tres puntos Altos Y dos En los dos puntos De separación Volvemos a hacerlo Uno encima De los puntos Altos Del grupo Y dos En los dos puntos De separación Volvemos a hacerlo Aquí Uno Y aquí Volvemos a hacer Dos Uno Y dos Luego también Os digo Que cada vez Que terminéis Sobre todo De hacer Las vueltas De puntos Altos Que se hacen Enteras Que va toda Entera De puntos Altos Cuando se termine Contar los puntos Porque muchas veces No nos damos cuenta Y vamos Menguando O Vamos aumentando Porque Al llegar aquí Siempre te tienes que fijar Que es lo que te toca Cuando termina Y todo Yo Me gusta siempre Contar los puntos Y tenemos que Tener los mismos Que en la Vuelta primera Para que luego No vaya coincidiendo Todos los grupos De puntos Y eso En su sitio Bueno Vamos a seguir así Hasta llegar al final Y seguimos haciendo Y seguimos haciendo La otra vuelta Bueno Ya volvemos Ahora hacemos Un punto Encima Del grupo De tres puntos Altos Hacemos uno Y aquí ya viene Por eso os digo Que tengáis cuidado Y miradlo bien Porque Se suele Si no nos fijamos Si no nos fijamos bien Nos distraemos un poco Nos podemos equivocar Entonces aquí Hicimos la subida Hicimos la subida En esta vuelta De cuatro puntos Quiere decir ¿Os acordáis que aquí Al principio Hice los tres puntos De subida Y en el Y en el espacio Que había Hice un punto Porque ahí Había solo un punto De separación Con los grupos Y aquí Tenemos Uno, dos y tres Que es El que hace De punto alto Y el punto Que hicimos de más Es el que hace De separación Entonces hacemos En este espacio Aquí En el espacio Este de aquí Hacemos Un punto alto Que es lo mismo Que hicimos aquí Al principio Y luego Contamos Uno, dos y tres Y en el que hace Tres Hacemos otro punto alto Y así Por eso digo Ahora Tenéis que contar O yo aconsejo No es que tengáis que contar Os aconsejo que contéis Y tienen que coincidir Las mismas varetas Que La primera vuelta Para que eso siga Recto Y no Ni os vaya aumentando Ni os vaya disminuyendo Ahora nos toca hacer esta Esta vuelta Se hace Se sube Con cuatro puntos Uno Dos Tres Y cuatro Giramos Y hacemos Esta es la vareta Dejamos un punto Y en el siguiente Hacemos un punto alto Entonces Tres puntos Que es una vareta El punto que hemos hecho De más Es el punto de separación Entre vareta y vareta Como vamos a hacer aquí Entonces aquí Hemos hecho Una vareta Un punto alto Y ahora hacemos Un punto De separación Aquí Contamos Y dejamos Este de aquí Y lo hacemos En el siguiente Por eso aquí Hemos comenzado así Con cuatro puntos De subida Tres Que es el punto alto Y el punto de más Es la separación Entre vareta y vareta Volvemos a hacer un punto Dejamos uno abajo Y en el siguiente Volvemos a hacer Un punto alto Otro punto Dejamos este Y en el siguiente Hacemos un punto alto Dejo un punto Dejo uno abajo En el siguiente Un punto alto Y así Toda la vuelta Hacemos un punto Arriba De separación Un punto alto De separación O sea Un punto De cadeneta De separación Y dejamos abajo Otro punto Y se Se va formando Este calado Que es esta vuelta Bueno ahora ya Vamos a hacer el último Hacemos un punto Y aquí Si veis En la vuelta anterior Hicimos solamente Tres puntos de subida No hicimos ninguno De separación Entonces tenemos aquí Nos encontramos Que tenemos Un punto alto O vareta Y los tres puntos De subida Que es otro punto alto O vareta Entonces Yo he hecho Un punto de separación Aquí Cuando he hecho Esta vareta Ahora dejo Aquí tendría que hacer una Lo dejo Y Uno, dos y tres En el tercer punto De subida Hago La otra vareta Y ya Tenemos Todos los espacios Cubierto Como veis Ahora vamos a hacer Esta vuelta Que es lo mismo Se hace Tres puntos De subida Y se hacen todos los puntos Un punto alto Para que salga otra vez Toda la vuelta tupida O sea Hacemos Uno Dos Y tres Aquí no hacemos Nada de punto de separación Tres puntos Que una vareta Y ahora aquí En este espacio Hacemos Otro punto alto Cogemos hebra Y en la vareta De la vuelta anterior Volvemos a hacer Encima Otro punto alto Volvemos a coger hebra Y en la separación Hacemos otro Bueno Ya hemos hecho El último punto alto Encima del punto alto De la vuelta anterior Y ahora hacemos Cogemos hebra Y como aquí Hicimos una subida De cuatro Quiere decir Que tenemos que hacer Un punto alto En el hueco En el espacio Y contamos Uno, dos y tres Y en el tercer punto Volvemos a hacer Un punto alto Y ya Tenemos Esta vuelta hecha Y ahora vamos a hacer La de los grupos De tres puntos Que se hacen En un mismo punto Vamos a hacer Tres puntos De subida Uno, dos Y tres Giramos Y vamos a dejar Un punto Sin hacer Y en el siguiente Vamos a hacer Tres puntos altos En el mismo Punto O sea Hemos hecho uno Ahora volvemos a hacer Otro Y siempre pinchando En el mismo punto Y otro Y ya tenemos Un grupo de puntos Que termina Como en pico Porque lo hemos hecho Los tres puntos altos Lo hemos hecho En el mismo punto Y ahora Sin hacer ningún punto De separación Pero Dejando dos puntos En la base De abajo De la vuelta anterior Dejamos dos Uno Y dos Y en el tercero Volvemos a hacer Un grupo De tres puntos altos En el mismo punto Aquí lo tenéis Bueno Vamos a coger hebra Dejamos Uno Dos Y en el tercero Volvemos a hacer Tres puntos altos O varetas En el mismo punto Bueno Ya hemos llegado Al final Hemos terminado Hacer todos los grupos De De punto alto Y ahora aquí Veis que tenemos En la vuelta Anteriores Hicimos Nos encontramos Que tenemos Dos puntos altos Los tres puntos De subida Más uno más Que hice En el espacio Que me quedaba Entre punto y punto Entonces Aquí Si os dais cuenta Hice una subida De tres puntos Solo Sin ninguna separación ¿Por qué? Porque De grupo en grupo No hay ninguna separación Se va haciendo seguido Entonces aquí Llegamos al final Y sin hacer nada De separación Ni nada Ningún punto de separación Cogemos hebra Dejamos Este punto Aquí hemos estado dejando Dos De 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 Entre grupo y grupo Dejábamos Dos puntos Aquí dejamos uno En el final Y contamos Uno Dos Y en el tercer punto De la De los tres puntos De subida Hacemos Un punto alto Y esta es Se termina de esta manera Igual Que se ha empezado aquí Se ha hecho Tres puntos de subida Dejamos Un punto sin hacer Y ya A continuación Empezamos a hacer Los Tres puntos altos Los grupos De tres puntos altos Y ya todo Hasta el final Y ahora vamos a hacer La otra parte De tres De puntos altos Pero Ahora se hace Al contrario Aquí se ha estado Haciendo En un mismo punto Los tres puntos altos Y ahora aquí Hacemos Cuatro puntos De subida Porque Bueno Ya habéis dado cuenta Que al principio Al final Aunque Cuando Estamos tejiendo A lo mejor Tejamos Dos De separación O abajo O arriba Cuando se hace eso Es cuando se hace La subida De cuatro puntos Porque al principio Y al final Si las separaciones Son de dos puntos En el principio Y en el final Son solamente De uno De todas formas Como os dejo También El patrón Para que lo veáis Pues ya os dais Os fijáis mejor Y Y lo entendéis Ahora vamos Directamente Hacemos Tres puntos Altos En los tres puntos De De la vuelta anterior Hacemos Uno Pero no lo cerramos Solamente Cerramos La primera La primera pasada Como lo voy a hacer aquí Cojo hebra Y En el punto De la vuelta anterior De abajo Sacamos Vuelvo a coger hebra Saco una vez Y ahora Tendría que coger hebra Para cerrar Pero no lo cierro Y ya tenemos aquí Dos puntos altos Sin cerrar Volvemos a coger hebra Y en el tercer punto De la vuelta anterior Volvemos a hacer Un punto alto Y no se cierra Ya tenemos Los tres puntos altos De La vuelta anterior Del grupo De la vuelta anterior Entonces ahora Cogemos hebra Y lo sacamos Todos juntos Y el Hace el efecto Como aquí Aquí que es Que el efecto es Queda como un triángulo Porque se hace Todo en un mismo punto Y aquí Se hace un punto alto En cada punto alto De la vuelta anterior Pero al cerrarlo juntos Hace el mismo efecto Ahora Como aquí abajo En esta vuelta De grupo en grupo Hemos dejado Dos puntos de separación De la vuelta anterior Ahora aquí Hacemos Dos puntos de separación Y volvemos a hacer Tres puntos En cada punto De la vuelta anterior O sea Hacemos un punto Lo sacamos Pero no lo cerramos Volvemos a coger hebra Hacemos el segundo Cogemos hebra Sacamos Pero no se cierra Volvemos a coger hebra Hacemos otro punto Lo sacamos Y tenemos los tres puntos Sin cerrar Y ahora Cogemos hebra Y lo pasamos Por los tres puntos Si os dais cuenta Hace el mismo efecto Que en la vuelta anterior En la vuelta anterior Termina en pico Porque como ya os he dicho Se hacía en un mismo punto Los tres Y aquí se hacen Los tres puntos Y se cierran Los tres juntos Y hace el mismo piquillo Que en la vuelta anterior Y parece como Un rombo Volvemos a hacer Dos puntos de separación Y volvemos a hacer lo mismo Hacemos un punto Sacamos y no cerramos Volvemos a hacer el otro Sacamos la hebra Y no se cierra Y volvemos a hacer El tercero Se saca La hebra Y no se cierra Y ahora se coge la hebra Y se cierran Los tres juntos ¿Veis? Como va quedando Pues vamos a hacerlo Así En toda la vuelta Ahora se coge la hebra Y se sacan Los tres juntos Como veis Se van quedando Como la parte de abajo Bueno, vamos a llegar ya Al último grupo de puntos Y ahora Hemos estado haciendo Dos puntos de separación Ya os dije Que al principio Y al final Se hace solamente uno Y ahora hago Un punto Y cuento Uno, dos y tres Y en el tercer punto De la De la subida De la vuelta anterior Se hace un punto alto Y bueno Este ya Es el punto en sí Lo que es el punto Pues ahora Esta es La parte Que os he enseñado Antes Que ya tenía hecha Ahora tenemos Que volver otra vez A la primera vuelta Así es las repeticiones Hasta llegar A los centímetros Que necesitáis Este ya está Hasta aquí terminado Mira como se ve De bonito Esta ya Esta es la medida Que estoy haciendo yo Pues ahora tengo que hacer Lo mismo Ya sabéis Que luego se bloquea Que ya también Tengo un tutorial Que se ve Como lo Como lo bloqueo Para que quede El punto Se abra Y quede bonito Y ahora vamos a hacer Esta Esta aplicación Que es preciosa también No sé si os he comentado Que estos puntos Esta aplicación La estoy sacando De una revista De punto De crochet Pero no os puedo decir Que revista es Porque Esta es de mi madre Que la tenía De hecho No tengo ni Ni la tapa Del principio Tengo solo las hojas Y entonces pues No os puedo decir Ni Pero seguramente A lo mejor Habrá mucha gente Que sepa cuál es Porque la revista Tiene muchos años Bueno Ahora vamos a comenzar Esta aplicación Que esta es La número 14 La voy a hacer Voy a hacer La muestra solo Porque Como me toca Que repetirla Pues esta es La primera ¿No? Que la he hecho en roja Y la segunda Que me toca Que cae por aquí Esta es esta Ya tengo Tenemos toda esta fila Y esta Voy por aquí Luego ya me toca La 15 Y la Y luego repito Otra vez La número 3 Y ya os digo Otra vez Repito Que yo estoy Solamente Enseñando Las aplicaciones Las 36 aplicaciones Y luego ya Hay que volver A hacer De cada una Otra Otra Copia Y como yo he dicho Esta que vamos a hacer Ahora Que es la 14 Que la he hecho en rojo Pues luego me toca Aquí Que la tengo Que la tengo que repetir Pero la voy a hacer En negra Y como el negro No se ve muy bien Pues voy a hacer La muestra En este color Para que veáis Como Como se hace Y esta aplicación Son múltiplos De 21 Más 10 O sea que luego Tenéis que ir Mirando Para que Caiga O sea que Que os salga La medida Igual que todas Las demás Bueno Aquí tenemos ya Los puntos De la muestra Que repito Que es una muestra Que no es Los puntos De la aplicación Que se va a utilizar Entonces Son 21 puntos Más 10 31 puntos Y ahora vamos a hacer 3 puntos de subida 2 y 3 Cogemos hebra Y contamos Los 3 puntos Que hemos hecho Más 1 de la base Que son 4 Y en el quinto Es donde vamos a hacer El punto alto Y vamos a hacer Contando Los 3 puntos De subida Que es un punto alto Vamos a hacer 10 O sea que ya vamos 1, 2 Y ahora vamos Seguimos Y hacemos 10 puntos altos Seguidos Sin separación No son de puntos Ni nada Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 Y 10 Contando los 3 puntos Que hemos hecho De subida 10 puntos Ahora vamos a hacer 5 puntos De separación 1, 2, 3, 4 Y 5 Y abajo Vamos a dejar Otros 5 puntos 1, 2, 3, 4 Y 5 Y en el que hace 6 Cogemos hebra Y hacemos Un punto alto Volvemos a hacer 5 1 2, 3, 4 Y 5 Volvemos a coger hebra Contamos 1, 2, 3, 4 Y 5 En el que hace 6 Hacemos Un punto alto Y ya seguimos Haciendo 10 Contamos Ese que es 1 2 Y 10 Como veis Salen exactos Haciendo los puntos Que piden Sale exacto La muestra Vamos a hacer La segunda vuelta Que es Haciendo 3 puntos De subida Vamos a girar Y vamos a hacer 3 puntos más 3 puntos altos más En cada punto De la vuelta anterior Que en total son 4 4 puntos altos Los 3 puntos de subida Que cuenta como uno Con un punto alto Más 3 más Que hemos hecho 4 puntos Hacemos 2 puntos de separación Dejamos Abajo Otros 2 puntos 1, 2 Y en el tercero Volvemos a hacer 4 puntos altos 1 2 3 Y 4 Y 4 Y ahora Vamos a hacer Otros 5 puntos De separación Porque este Este espacio Es todo así De calado 5 puntos 1 2 3 4 Y 5 Pero Para cerrarlo Aquí lo hemos cerrado Con un punto alto Pero ahora se cierra Con un punto bajo Y volvemos a hacer 5 Y aquí Volvemos a hacer 4 puntos altos 1 2 3 Y 4 Dejamos Hacemos 2 puntos De separación Y dejamos Otros 2 puntos En la base De abajo Y volvemos a hacer 4 puntos altos 2 3 Siempre Os digo Que tengáis cuidado Con los puntos De subida Que es una varita Y muchas veces Se confunde Y lo dejamos Sin hacer Llevamos 3 Y aquí Se cuenta 1 2 Y 3 Y en el tercer punto Hacemos El otro punto alto Y ya son los 4 puntos Que tenemos que tener Como aquí al principio Ahora hacemos La tercera vuelta Que es 3 puntos 1 2 3 Giramos Y hacemos Otro punto alto Al lado Y son 2 puntos Lo que tenemos aquí Hacemos 2 puntos De separación Dejamos Estos 2 puntos De aquí abajo Y aquí Hacemos En este espacio Hacemos 2 puntos altos 1 Y 2 Ahora hacemos Otros 2 puntos De separación Dejamos 2 puntos Abajo 1 y 2 Y en el siguiente Volvemos a hacer 1 punto alto Y en el siguiente Otro punto alto Y aquí ya Tenemos Hecho 2 espacios Que luego serán Se hace como Un cuadro Escalado Muy mono Y ahora 1 2 3 4 Y 5 Y volvemos aquí Pero también Con un punto bajo Aquí se cierra Todo con puntos bajos Menos El primero Y el último Que se hace también El último Se hace también Con un punto alto Cojo hebra Y hacemos 2 puntos Altos Se vuelve a hacer 2 puntos De separación Y aquí En este espacio De la vuelta anterior Se hacen 2 puntos altos Volvemos a hacer 2 puntos De separación Dejamos 2 Y aquí Hacemos Uno Y otro En el tercer punto De los 3 puntos De subida Mirad como va quedando Ahí Bueno Ahora vamos a hacer La cuarta Se hace 3 puntos De subida Se gira Y esta vuelta Es igual Que la segunda Se hace igual 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 Que la segunda Entonces Hacemos Los 3 puntos De subida Más otro Otro punto alto Que he hecho Ya llevamos 2 puntos altos Y en este espacio Seguimos haciendo 2 puntos altos Y Conseguimos 4 Que son Los mismos 4 De aquí Hacemos 2 puntos De separación Nos saltamos Estos 2 Y aquí Hacemos Otros 2 puntos altos Más Estos 2 puntos De abajo Que volvemos a hacer Seguidos Otros 2 puntos altos Que son ya Los 4 Los 4 Igual Que esta vuelta Queda como Una especie De cruz Calada Ahora hacemos 5 1 2 3 4 Y 5 Y nos venimos aquí Con un punto bajo Volvemos a hacer 5 Y volvemos a hacer lo mismo Y ahora Vamos a hacer la siguiente La siguiente vuelta Es la primera O sea Ahora tenemos que hacer 10 puntos Altos Seguidos Y aquí es Cuando ya hacemos Los 5 puntos Pero los cerramos Con el punto alto Y ya veréis El efecto que hace Que queda muy mono Se hace 1 2 3 Y se gira Y hacemos 10 puntos altos 9 Y 10 Y ahora hacemos 5 Y ahora Ahora ya Lo cerramos aquí Pero con el punto alto Que he dicho Que es igual Que Al principio ¿Ven como queda? Y ya 2 3 4 Y 5 Y volvemos a hacerlo Hacerlo 10 puntos altos Seguidos Hasta el final El último punto Contamos los 3 Y hacemos Que no se olvide nunca Una vez terminado Va quedando Entonces ahora Se cambia Ahora Este espacio De puntos De 5 puntos calados Se va a hacer aquí Y aquí se va a hacer este Entonces se va Intercalando Para empezar a hacer aquí Este espacio de calado Se hace Una subida De 8 puntos O sea Hacemos 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 ¿Por qué 8? Porque 3 Son Los puntos de subida Que se Que se sustituya A un punto alto Y los 5 Son Los 5 puntos De separación Por eso se hace 8 puntos de subida Entonces se gira Y contamos Que aquí Contamos este Como 1 2 3 4 Y 5 Y en el sexto Cogemos hebra Y hacemos Un punto alto Que es como aquí Ya sabéis que al principio Se hace un punto alto Luego ya Las demás Se van haciendo Puntos bajos 1 2 3 4 Y 5 Y nos venimos aquí Hacemos Cogemos hebra Y vamos a hacer 5 puntos altos En cada Hueco Pero Cuando llegamos Aquí Seguimos No hacemos nada De separación Llevamos 2 3 4 5 Y seguimos Nos saltamos Y seguimos 6 Hasta hacer Los 10 7 9 Y 10 Y volvemos A hacer lo mismo Ya tenemos aquí Los 10 puntos Que son estos Que son estos O estos Y ahora hacemos 5 puntos Contamos 1, 2, 3, 4 Y 5 Y el sexto Cogemos hebra Hacemos Un punto alto Volvemos a hacer 5 Y en el tercer punto De la vuelta anterior De los 3 puntos De los 3 puntos De subida Hacemos Un punto alto Y ahora ya Para seguir Para seguir Haciendo Que siempre lo mismo Ya sabéis Cuando toque La parte Esta calada Toque Los extremos Al principio Y al final Bueno al final Siempre se termina Con un punto alto Pero cuando se va A comenzar Por ejemplo Ahora aquí Yo he terminado Con un punto alto Pero tengo que seguir Haciendo los calados Volvemos a hacer 8 Contar 1, 2 y 3 Que es como La vareta Más 5 1, 2, 3 4 y 5 Que son 8 En total Y ya Lo cerramos aquí Pero ya empezamos Con un punto bajo Ya sabéis Que el punto alto Es al principio Y al final 1, 2, 3 4 y 5 Y volvemos a hacer Que es muy fácil Porque nos podemos ir guiando Con los mismos puntos Que hemos hecho ya No necesitamos Ni siquiera El patrón Ahora nos viene El bloque de punto alto Entonces ahora Lo que se hace Es 4 puntos 4 puntos altos 1, 2, 3 y 4 Se hacen 2 puntos Se dejan otros 2 puntos aquí Y se vuelven a hacer los 4 O sea Se van siguiendo Los puntos Del cuadro este Al llegar aquí Ya sabéis Se hacen 5 puntos Y se cuenta 1, 2 y 3 Y en el tercer punto Se hace un punto alto Y luego ya Para volver a hacer La otra vuelta Son 8 puntos de subida Ya sabéis 3 puntos que la vareta Más 5 Que son Los 5 puntos de separación Y bueno pues ya Estos son Dos aplicaciones más Que os enseño Y en el próximo Haremos El próximo Nos toca El número 15 Que yo lo he hecho En lila Y luego me toca El otro número 15 Aquí Me toca en verde Y La próxima vez Que os enseñaré Dos aplicaciones más Ya sabéis Voy a hacer el 15 Que no lo he hecho Pero El 3 no Porque ya el 3 Está hecho aquí Entonces me iré Al 16 El 15 Y el 16 Y bueno Espero que Que os gusten Las aplicaciones Están nuevas Y Nos vemos En el próximo tutorial Que no lo he hecho Que no lo he hecho Que no lo he hecho